Vaya, señor psicólogo, qué guapo se ha puesto hoy. ¿Es porque venía a verme? ¿Qué haces tan loca? Está ahí tu marido, me corta los huevos, me los hace comer de aperitivo. Mira, no me hables de tus huevos, que me pongo como una perra. Sí, sí, voy de vez en los secretos. Si os parece bien, empezamos con la... Sí, yo eso lo veo, yo lo veo. A pedirme que suelte el mando a distancia. Está vinculado a un estrés fruto de la... Y ya... A lo que vamos. Nástico. Así que si no, colabora ahí.